El Domingo de la Sierra El Domingo de la Sierra El Borgojo suelta al mortal aguacatero El Astado Martillo de la Explosiva El Pedazo de Toro Pequeño Gran Guerrero De los Licenciados El Paraíso del Ángel de la Amistad Viene con el Todo Poderoso y el Gallito La Maldita con el Increíble Super 8 Rancho el Carmen va con el Increíble Dinamita La Perla presenta peligrosidad con el Catrine La Sangre Joven de Michi de los Curexiquita Maldito Vicio del Tigre de Jofre Herencia Venegas con Sueño Americano El Fugitivo es de los Terribles El Chapito del Recanijo El Majestuoso Saiyajin de la Loma Bonita El Zona de Guerra del Huamuchil Y Cierra el de la Emociones Águila señores Águila con la Jugada El Toro con Mayor Ley en el Jaripeo Aquí viene el Toro de la Emoción Suéltenlo pa' verlo Yo quiero ver ese Toro El Poderoso Sica de la Satánica Por eso es el de las Estrellas Y en la actuación Mega Contra Estelar Viene el mejor solista de Michoacán Luisillo Pineda Nadie sabe cuánto tiempo Traía Luisillo Pineda Voy a cantar el corrido Del muchacho de la calle Con su muchacho de la calle La actuación estelar De Luisillo Pineda Termino aquel romance tan divino Te dejo con tu gente El Ternando el Ozone es con la banda Que todos quieren escuchar La San Juan Batista de Rincón de Trabajo La Iglesia estaba toda iluminada En los lazos Puro de esos que no se rajan Chago Díaz de Nauta El Titi Mondragone Jairo Torres y Enrique Martínez Estos de Guanajuato Pura selección Y de Michoacán Está el pájaro de San Martínez El Checo de San Rafa Comanche de Quinceo Hilario Cabezas De Guerrero El Chero Díaz de Tixley De Querétaro El Pechucho Abel Martínez Y el Guiro En la narración Hay tiro con el ángel de la amistad Del Charro del Navo Querétaro Y Alec Ruiz de Pátzcaro Domingo 11 de Septiembre El de las Estrellas Ya tiene lugar y fecha Es el 11 de Septiembre La Luz Texas Con Luisillo Pineda Puros Torazos Charrazos Y buena música Ya nos vemos Tan sola y tan triste está Olvidarás mis querés El Chico de San Martínez 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 Gracias.